Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el fútbol, canal de MAU5ESTRELLAS Hoy hablaremos de los 50 mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid ¡Comenzamos! En primer lugar tenemos a Diego Godín, el defensa por Antonio Masia del Atleti del Cholo El extranjero con más partidos del club, tenía que estar aquí Si está Diego Godín no puede faltar su compañero durante tantas batallas Joao Miranda Clave en la final de copa de 2013 gracias a su gol e imprescindible en la liga del año siguiente No salimos de la defensa, toca citar a Arteche, el nombre propio de la zaga colchonera en los 80 Compartió equipo con él Tomás Reñones, a día de hoy el segundo jugador del club con más partidos en la historia Y decimos a día de hoy, ya que Koke, el buen clubmen del Atleti, va camino de superarle No solo a él, sino todos los récords de encuentros en la entidad A día de hoy, eso sí, el récord de partidos lo tiene Adelardo El jugador extremeño estuvo 17 temporadas en el Atleti Fue clave en los años 60 y 70, época dorada del club Su compañero de mil batallas fue Grifa El argentino tiene su corazón ganado entre la afición rojiblanca Y no podemos hablar de argentinos y del Atlético de Madrid sin mencionar al Kun Agüero Uno de los emblemas del Atleti en este siglo Y si se habla de Agüero, automáticamente hay que citar a Forlán El cacha tendrá siempre su hueco ganado entre la afición colchonera Y si hablamos de cariño de la afición, Garate lo tiene ganado desde hace décadas El ingeniero del área, como le llamaban, era un gran jugador de los años 70 Compañero de equipo fue Luis Pereira El defensa brasileño es especialmente recordado por sus actuaciones con la elástica rojiblanca Como también lo es su compatriota, Filipe Luis El lateral izquierdo es uno de los mejores en la historia del club Y clave en el mejor Atleti de la historia Y si hablamos de este equipo, hay que citar a su capitán, Gaby La bandera rojiblanca tuvo nombre y apellido con Gabriel Fernández durante esta década Otro jugador inolvidable de esta gloriosa generación es Juanfran Torres Un extremo que se reconvirtió a lateral para ganarse el corazón de la afición Toca volver a los 70, toca hablar de Rubén Ayala Su melena aún es recordada entre los más veteranos Y si hablamos del ratón Ayala, no nos podemos olvidar de Ovejero, su compatriota Otro de los jugadores que disputó la final de la Copa de Europa de 1974 Inmorrable recuerdo, también el de Leyviña Aunque estuvo poco, se ganó un hueco en la historia del club Caso parecido es el de Radamel Falcao Únicamente dos temporadas en el club le valieron para convertirse en leyenda Durante algún tiempo fue el mejor delantero del mundo Si hablamos de delanteros, hay que hacerlo de Rubén Cano Goles y más goles en sus seis temporadas en el club Y otro que aseguraba goles era Larbi Benbarek Una de las primeras grandes leyendas en la historia del club Por el antiguo metropolitano, aún resuena en sus actuaciones Compartiendo equipo con él estaba Adrián Escudero Un futbolista que desarrolló toda su carrera en el Atlético de Madrid No podía faltar el segundo máximo anotador del club Y si hablamos del Atleti de los 50, hay que mencionar por supuesto a Juncosa 11 temporadas en el club le avalan Con muchas menos temporadas encontramos a Courtois Clave en la liga de 2014 El belga ganó dos famoras con el equipo Con Courtois pasa algo parecido a con Hugo Sánchez Ambos son leyendas del club pero no son tan recordados Hugo marcó 82 goles con la camiseta rojiblanca Si hablamos de goles y de Atleti Hay que citar a Fernando Torres Ídolo de una generación Apareció en segunda y se fue con un título Y al niño le superó a Antoine Griezmann En el top 5 de los máximos goleadores en la historia del club Probablemente Griezmann sea uno de los futbolistas Con más calidad técnica que han pasado por el Atlético Compañero de Antoine fue Saúl Uno de los emblemas actuales del Atleti Y si hablamos de leyendas actuales Tenemos que mencionar a Jan Oblak Uno de los mejores porteros del mundo Cuatro Zamoras le avalan Por ahora También bajo los palos encontramos a Abel Resino Tiene el récord de primera de más minutos sin encajar un gol Durante 13 partidos Nadie le consiguió marcar un gol Y no podemos olvidar al Atleti de los 70 Y su ilustre portero Miguel Reina Otro futbolista histórico con aquel Atleti fue Javier Irureta Goyena Campeón de Liga, Copa e Intercontinental con el club José Armando Ufarte también tiene que estar en esta lista Del 64 al 74 Vistió la elástica colchonera Compañero de él fue Mendoza El angoleño fue clave en el Atleti de los 60 Los aficionados del Atlético Madrid seguramente os estáis preguntando ¿Dónde está Futre? Pues aquí lo tenéis Uno de los mejores jugadores en la historia del club Versus Ter estuvo tres años en el Atleti ganando dos copas Siendo especialmente recordado por su gol en la de 1992 Futre hizo el otro Y si hablamos del Atleti de los 90 No nos podemos olvidar de Kiko Narváez Uno de los jugadores clave en el doblete del 96 Como clave fue también Pantic El serbio estuvo muy poco en la entidad Pero su temporada 95-96 le vale para estar en el Olimpo rojiblanco Otro jugador inolvidable del Atleti del doblete es Caminero Talento puro Aguilera estuvo 14 temporadas en el Atleti en dos etapas Justo no estuvo en el doblete Pero uno de los jugadores con más presencias en la entidad Tenía que estar aquí Toca volver al Atleti de los años 50-60 Y es que no citar a Collar sería un delito Jugó 16 temporadas en el club Consagrándose como uno de los mejores extremos de la historia Collar coincidió con Isacio Calleja El zaguero ganó cuatro copas Dos ligas Y la única recopa de la entidad No podía faltar aquí Y otro de los que no nos podemos olvidar Es de Joaquín Peyró Mito de la entidad rojiblanca En el Atleti de posguerra Aparicio fue leyenda Es el futbolista con más ligas en el club Con un total de cuatro Un mito Y si hablamos de ligas Tenemos que citar a Thiago Imprescindible en la de 2014 Un jugador que hacía lo más complicado Jugar fácil al fútbol En aquel Atleti también destacó Arda Turán Probablemente el futbolista más técnico De aquella generación Ganó hasta cinco títulos distintos con el club Aunque un nombre propio de aquel Atleti Es el de Diego Costa Clave en la Copa de 2013 Y en la Liga de 2014 En 2020 sigue dando guerra Otro futbolista que ya ha escrito su nombre En letras de oro En la historia del Atlético de Madrid Es José María Jiménez El charrúa es clave En uno de los equipos que mejor defiende De toda la historia Y de ese gran Atleti reciente También hay que hablar de Raúl García Campeón de Copa De Liga Y finalista de las dos Champions Los más ansiosos se estarán preguntando ¿Dónde está Diego Pablo Simeone? El Atleti volvió a ser grande Con él como entrenador Pero es que como jugador fue importantísimo en el doblete Uno de los dos nombres propios de la entidad Y comparte escalón con el cholo Luis Aragonés Como jugador es una de las grandes leyendas del club Nadie ha marcado más goles que él Y como entrenador Es el que más partidos en primera ha dirigido Su primera etapa fue en 1974 Y la última en 2003 Luis Aragonés es el Atleti Y con él Teníamos que cerrar este vídeo Estos son para nosotros 50 de los mejores jugadores De la historia del Atlético de Madrid Si según tu criterio Nos hemos dejado alguno fuera Que lo digan aquí en comentarios Nos vemos Chao